Estamos muy contentos, felices y con innumerables expectativas. Pusimos mucho esfuerzo para poder estar hoy arrancando la actividad académica. Estamos lanzando ya la primer clase, es mañana del taller de preparación universitaria, que nada, invitamos a todos los alumnos a poder cursarlo y a participar del mismo. La oferta de la Universidad Nacional de Comechingones consta de tres tecnicaturas universitarias. Un título de Validez Nacional y que trata tres ejes o temas centrales para lo que es la región y en vistas a generar líneas de desarrollo sostenible. Muy emocionados, hoy abrimos las puertas de la universidad a los estudiantes, que son el alma de toda la universidad, así que estamos felices. Hemos trabajado mucho, hemos puesto mucho esfuerzo, estamos haciendo un trabajo en equipo para brindar lo mejor y el compromiso de una formación de excelencia. Ya los chicos inician las clases en la Casa del Poeta, tienen dos meses de trabajo y después habrá una pausa hasta que en agosto podamos iniciar las tecnicaturas. Son tres talleres que comprenden el curso preparatorio universitario, un taller de matemática, otro de comunicación horaria escrita y el tercero es de estudios regionales y desarrollo sostenible que apunta a las ciencias sociales. En los próximos meses ya hemos recibido, tanto por parte del EMEI como el aval del Poder Ejecutivo Provincial para poder compartir la escuela, la Ruta 1, una parte va a ser para la universidad, otra parte para la escuela EMEI, así que en los próximos días, en cuanto esté todo eso listo, la idea es poder mudar las aulas para allá. Sin duda una universidad trae un impacto positivo a cualquier comunidad, así que de eso estamos seguros.